Oigan, hablemos del misterioso hombre de blanco que ha causado terror en TikTok. Según los usuarios, su apariencia y su extraño comportamiento es lo que les llamó la atención. Fue captado en varios lugares del Estado de México y ya saben cómo es TikTok. Comenzaron las teorías acerca de que si es una cienocerial o se trata de algo sobrenatural. Ahora, ¿quién se encuentra escondido detrás de esa máscara? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. En los videos que se volvieron virales se podía ver a este hombre deambulando, corriendo por las calles de Coacalco y Tultitlán, Estado de México. Usualmente en todos sus videos, este hombre aparece siempre vestido de blanco. Tiene cubiertos los pies, las manos, la cabeza y utiliza una máscara de yeso que le cubre todo el rostro. Y esa máscara parece estar cubierta de líquido rojo. Por toda esa vestimenta que les acabo de mencionar, la gente lo comenzó a nombrar como el hombre de blanco. Y hasta lo comenzaron a comparar con Art el payaso. Un payaso demoníaco que se volvió muy popular debido a la película Terrorfire. Entonces, los usuarios comenzaron a hacer sus teorías para saber quién está detrás de esa máscara. Entre los comentarios más populares estaban los que decían que es un indigente, un asesor serial, un demonio, un fantasma. E incluso decían que hasta tal vez no era una sola persona, sino que se trataba de varias que usaban esa máscara. Otra teoría que surgió es que este hombre posiblemente use esta máscara porque tiene la cara destructurada y quemada, algo así como Freddy Krueger. Ahora, las manchas de sangre que tiene esa máscara hasta dijeron que tal vez era porque comía animales vivos. Y también salió gente asegurando que este hombre cada vez que ve a las personas les grita Feliz Navidad. Otros testigos dijeron que la mayor parte del tiempo se encuentra haciendo ejercicio o simplemente corriendo de manera pacífica. También hay otros que aseguran que suele acercarse a las personas sin decirles nada. Las observa y las persigue. Y así salieron un montón de teorías. Yo les estoy contando como las más populares, pero hay más. Ahora, ¿cuál es la realidad de esta historia? ¿Quién está detrás de esa máscara? ¿Esta historia es real o solamente la convirtieron en una especie de creepypasta? Un usuario de TikTok llamada Aquella Luna se dio la tarea de investigar y descubrió la verdadera identidad de este hombre. Entonces, esta chica subió un video a TikTok en donde desmiente todas las teorías que por alguna extraña razón se crearon en TikTok. Y ahí les va la historia real. Ella contó que este hombre es un habitante del municipio de Cuacalco. Es una persona que tiene una enfermedad mental y que ha vivido ahí desde hace muchos años. También explicó que no es una persona peligrosa como la han hecho ver y que el hecho de que se haya vuelto viral incluso le perjudicó. Porque la gente comenzó a perseguirlo para quitarle su máscara. También otros solían agredirlo, grabarlo, tomarle fotos. Y también recalcó que las manchas que se encuentran en su vestimenta, en la máscara, no es líquido rojo. O sea, no es sangre. Sino que solamente son residuos y suciedad de comida. En el video subí algunas fotos de este hombre sin la máscara para que la gente lo conozca. Y vean que la realidad es que se trata de una persona, no un fantasma, no un psicópata, no un demonio. Y no alguien con el rostro de su lado. Insistió que es una persona muy tranquila y también pidió que a las personas que lo vean no lo molesten. Que respeten pues. Incluso también contactaron con Guillermina Mejía, quien es la mamá de este hombre. Ella dijo que su hijo se llama Marco, tiene 47 años y sufre de esquizofrenia paranoica. Lo que no pudo explicar es por qué su hijo se comenzó a vestir de esa manera. Y mencionó que caminar y correr de alguna manera le ayuda a su enfermedad. Pero que a raíz de que se volvió viral con esas supuestas teorías del hombre vestido de blanco, ha tenido que mantenerlo medicado y resguardado en casa. Porque dice que tiene miedo que su hijo salga a la calle y alguien le quiera hacer daño. Oigan, este es un ejemplo de que a veces las redes sociales pueden impactar de forma negativa a una persona. Alguien lanzó este rumor, no se sabe por qué. O tal vez lo hizo simplemente para crear como una creepypasta de terror. Este video luego se viralizó hasta que terminó desatando un caos. Eso provocó que la gente no solo tuviera miedo, sino que también agrediera a una persona vulnerable. Que no se metió con nadie. Por eso es importante no compartir ni creer todo lo que te encuentras por ahí. Siempre verificar las fuentes. O sea, quién te da ese tipo de información. Incluso si yo se los cuento, entren, googleen y chequen si es real lo que les estamos narrando, lo que les estamos diciendo. Obviamente nosotros tenemos un equipo detrás que se encarga de verificar eso, pero pues nunca está de más. Yo me he topado con un montón de videos que simplemente ven la historia y la replican. Y en mi caso, para los que me conocen y siguen mi contenido, sabrán que nos gusta investigar y contarles si es real o no. Obviamente antes los ponemos en contexto para que conozcan toda la historia y de qué trata. Y cuando se trata de leyendas o de creepypastas, lo recalcamos desde el inicio. No se dejen llevar por lo que ven, no saquen conclusiones así porque sí. Y si tienen duda de un tema, etiquétenme, menciónenme y yo se los cuento. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo! ¡Pelo!